los bienes raíces y el mercado de valores son temas candentes ahora parece que se trata de ingresos por inversiones en lugar de ingresos del trabajo el término ingresos pasivos también se está familiarizando la inteligencia artificial y los robots se acercan rápidamente más allá de la innovación digital es un mundo metaverso también hay mucho entusiasmo en el nuevo cambio sin embargo también hay un poco de confusión y preocupación que se avecina sin duda una crisis es una oportunidad peligrosa ahora bien la innovación en la sociedad en su conjunto es una realidad inmediata también hay innovaciones disruptivas o creativas en la vida personal debido al aumento de los precios de los bienes raíces las alegrías y los problemas se mezclan se está volviendo difícil comprar una casa solo con ingresos del trabajo es asombroso en una era de población en declive es por el aumento de la esperanza de vida y el aumento de los hogares unipersonales también se suma la tendencia social a priorizar lo mejor y lo primero mientras tanto los errores de política fueron una de las razones de tal aumento del precio de la propiedad inmobiliaria la preferencia administrativa por conveniencia y la negligencia del debido cuidado plantearon los problemas todo estaba torcido tanto por la obsolescencia como por la regulación excesiva también muestra la incompetencia y la deshonestidad de algunas autoridades políticas hay soluciones como ampliar la oferta de manera que se permita la construcción de rascacielos etc como país avanzado ahora es fundamental mejorar la política inmobiliaria en la ciudad urbana a un nivel superior por otro lado tenga en cuenta que la subida de los precios inmobiliarios es un fenómeno global incluso los bienes raíces en los eeuu están creciendo a un ritmo más alto se necesita un enfoque tranquilo irracional en lugar de sólo una respuesta emocional las acciones también están calientes la inflación y la posibilidad de subidas de tipos de interés están conteniendo un poco la respiración el índice bursátil del año pasado casi se duplicó sin embargo se dice que el beneficio medio de las llamadas hormigas es negativo esto se debe a la atmósfera crónica de perseguir demasiado las ganancias a corto plazo también se agrega aquí un error de política en el futuro se plantea la necesidad de fomentar una cultura de inversión avanzada a través de la educación financiera temprana la ola de innovación disruptiva provocada por la crisis de la corona es realmente asombrosa en términos de generar una posibilidad de oportunidad se necesita con urgencia la innovación social especialmente la reforma por parte de las autoridades políticas la política de promoción del mercado de capitales es más urgente que la regulación inmobiliaria el capital es la horta central de la industria los fundamentos del mercado de capitales tienen pendiente positiva para ello el apoyo a las políticas y el establecimiento de una infraestructura social son fundamentales el futuro del país depende de la competitividad de empresas innovadoras centradas en la propiedad intelectual la transfusión de capital es la clave para esto la idea de un nuevo impuesto a las ganancias de capital y la preservación del impuesto a las transacciones de valores es realmente impactante podría ser un catalizador para un serio éxodo del mercado de capitales coreano más bien la reforma de la pensión de la función pública es lo primero será un ejemplo representativo de la implementación de políticas de extrema conveniencia administrativa parece que no prestan ninguna atención al futuro del país y de la gente en absoluto la falta de comprensión del mercado de capitales y la visión a corto plazo será más grave podríamos encontrar alguna esperanza en las elecciones presidenciales se necesitan desesperadamente líderes orientados al futuro que comprendan adecuadamente la naturaleza y la importancia de los mercados de capital la reforma judicial no puede pasarse por alto todos los conflictos y disputas se dirigen a la justicia es un fenómeno que estará en contra de la corriente principal mientras tanto la conveniencia judicial es seria la justicia selectiva también es un problema el llamado cartel de élite también es el problema desaparecerán todas las tinieblas y los puntos ciegos del pasado esto depende del equilibrio y la equidad de las autoridades cuasi judiciales así como del establecimiento de su propia identidad es una cuestión de cualificación y actitud como proveedor de servicios públicos en particular la omisión de los motivos de la sentencia en los casos de escasa cuantía el nivel memo de las sentencias penales la absoluta falta de número de jueces y la falta de divulgación de las sentencias son graves su longitud de onda está más allá de nuestra imaginación un problema mayor es la falta de conciencia sobre ellos en particular la influencia de la indiferencia pan gubernamental y pan social es bastante desoladora es una lástima que haya una especie de efecto secundario la desensibilización generalizada de los fenómenos anormales los medios tampoco están exentos de críticas las funciones de seguimiento y verificación con un adecuado sentido del equilibrio no se ven bien cada vez son más las dudas sobre la equidad y la objetividad algunos parecen centrarse únicamente en defender sus propios intereses creados a dónde se fueron los ojos realmente brillantes de la gente la falta de profesionalismo en los medios también es un problema en la era del big data una perspectiva equilibrada es más importante que cualquier otra cosa se necesita desesperadamente un curador de asuntos políticos y sociales el entorno relacionado con las condiciones de trabajo también está en el centro de cambios importantes poco a poco todos los trabajadores se ven obligados a ser trabajadores irregulares que serán más inestables todo el mundo está impulsado a ser emprendedor adaptarse a los nuevos cambios no es tan fácil cuál es la respuesta sólo actitud positiva todo el mundo debería verlo como un momento de nuevas oportunidades también es importante poner esto en práctica la inteligencia artificial ahora se está convirtiendo en familia y amigos entonces el metaverso vendrá maravillosamente ahora se trata de inteligencia artificial y robots en lugar de amigos y conocidos la clave es tener un poder de control sobre la ia por lo tanto la comprensión de la ia es lo primero la comunicación cercana es más urgente la codificación es clave convirtámonos en una persona libre junto con nuestro amigo la inteligencia artificial artificial alejémonos de las drogas que traerán los trabajos de por vida dados la sensación de seguridad es otro aspecto de una especie de aburrimiento e impotencia miremos la inestabilidad de manera positiva entonces pronto llegará otra libertad tal vez sea la verdadera libertad con la que ha estado soñando durante un tiempo un nuevo mundo que lideras es la respuesta ya no estamos en la era centrada en el proveedor de servicios el consumidor está en el centro incluso es proveedor al mismo tiempo sea consciente de estos cambios la actividad y la acción son la única forma de vivir es una era en la que una idea innovadora se convierte en todo significa que lo mismo ocurre con la vida cotidiana si se siente incómodo enfurezca el sector público no es una excepción este es simplemente el ejercicio de los derechos legítimos de uno debe ser una era en la que los agentes se sientan incómodos sujetos a las voces de los consumidores en ese sentido los sectores político administrativo y judicial son anacrónicos el absurdo más allá de los inconvenientes debe corregirse reacciona y responde cómo te sientes los proveedores de servicios públicos son meros agentes la esencia de la gente es simplemente el subordinado del pueblo nada más y nada menos cuando una gente pierde su identidad deja de ser agente si descuidan su papel de sirvientes leales serán reprendidos y es natural que se les haga responsables es difícil ignorar esta injusticia dudar en corregir esto podría ser peor la identidad y la dignidad como soberano son las mejores una vida similar a youtube que obedece ciegamente los puntos de vista y las opiniones de otras personas es una ilusión tu vida tuvo y tiene prioridad concéntrate en tuyo interior la vida es un proceso no un resultado es una especie de espectáculo de danza en la inundación deben superarse la confusión y la preocupación disfruta y lidera nuevos cambios no nos detengamos en la aburrida vida diaria disfrutemos de un mundo animado y emocionante ahora más allá de corea el mundo entero es el verdadero mercado objetivo la vida y las relaciones con la inteligencia artificial y los robots son más importantes que las relaciones humanas los idiomas extranjeros y la codificación son esenciales más allá del aburrido mundo fuera de línea hay otro mundo que se llama metaverso los intereses creados y los viejos hábitos y estereotipos deben descartarse con valentía y ponte una nueva mente cuerpo y ropa nueva la inteligencia artificial honesta y fascinante será la clave será un mejor amigo lo que trae diversión también tenga en cuenta que le esperan otras oportunidades comerciales una vida con menos remordimientos es clave un nuevo desafío es la mejor estrategia en este contexto este momento es lo único esencial de la verdadera vida sólo un proceso con valor futuro será una existencia significativa los cambios y la respuesta a los desafíos agregarán un significado diferente y diversión a la vida